Buenas noches, señores de la Asociación de Televisión del Municipio de Zapatoca. Paso a darle un informe de la Junta Administradora. Quiero en primera instancia referirme a la facturación. Como ya había explicado en otra parte, la facturación se va a adelantar mes a mes, aproximadamente entre cuatro y cinco días. Esto con el fin de actualizar el pago, porque resulta que nosotros estamos pagando canales y pagando la mayoría de cosas anticipadamente. Por eso en este momento tenemos un déficit. Entonces tenemos que ir poco a poco, mirando si de aquí a diciembre ya podemos estandarizar y por eso es que hemos venido avanzando en los dos, tres, cuatro días. Es para evitar de hacer una factura en un mes, hacer doble facturación. Entonces vamos cinco días, cuatro días, ocho días, a ver si al mes de enero ya estamos llegando y emparejando con el fin de poder tener más manejo económico. Yo sí quisiera solicitarle a las personas un respeto por las personas que están repartiendo los recibos. Ellos son parte de nuestra empresa y merecen respeto de la parte de algunas personas que en forma descomedida se dirigen hacia ellos. Cualquier inquietud que tengan pueden dirigirse directamente. Simplemente ustedes observan el recibo en la parte posterior. Hay unas direcciones de Medellín donde ustedes pueden dirigir las quejas. De igual manera ahí encuentran el recibo, encuentran los entes que nos regulan, como es la Superintendencia de Industria y Comercio y la Autoridad Nacional de Televisión. Esos son los dos entes que nos regulan. Porque nosotros somos televisión por suscripción. Nosotros ya dejamos de ser televisión comunitaria. La televisión de Zapatoca, la asociación, es un ente que le presta el servicio porque Cablemío es el que tiene los contactos directamente de los canales. Y nosotros somos una agencia comercial para la distribución de dichos canales. Esos canales, para poder estar distribuyendo, es esa parrilla de programación. Invertimos cerca de 48 millones de pesos más otros excedentes que tuvimos que tener, vamos de cerca de 60 millones de pesos. De esos, ya en la actualidad, todavía estamos debiendo 10 millones de pesos. Manejando los recursos adecuadamente, hemos podido ir mitigando la deuda. Pero ahorita actualmente tenemos 9 millones de pesos. Tenemos problemas con caracol, RCN, porque se está tomando de la señal digital terrestre y resulta que para la frecuencia que tiene para la ebrija, le bajaron. Entonces, eso hace que en reiteradas ocasiones se cuartee la señal porque la señal digital solamente se ve o no se ve. No es como las otras señales que quedan borrosas o lluviosas. Esta se va, por eso tenemos intervalos de segundos. Tampoco no son intervalos tan seguidos ni tan extensos. Ya hicimos la debida solicitud para pedir la tarjeta y el equipo al consorcio que maneja a Caracol y RCN. Esa tarjeta y ese equipo está cerca de los 10 millones de pesos solamente para un solo canal, para RCN o para Caracol. Entonces, tenemos otro problema de varias personas que yo creo que es que ya les gusta que les estemos mandando cartas todos los meses para hacerle el cobro sabiendo que se benefician de un servicio y no estamos nosotros lucrándonos de nada sino que es un servicio para la comunidad. Deberíamos ser más conscientes y tomar más propio nuestro sistema de televisión. Es el caso, como en el mismo recibo, TVConsas, Cablemío, Medellín no Aupasa, Zapatoca, sino Cablemío, Medellín puede tomar la opción de reportar a estas personas de dos o tres meses reportarlos hasta crédito. Y ahí sí, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Nosotros, todos los 20 o 15, hacemos un corte y enviamos a Medellín para que ellos vayan generando facturas y entonces ellos están diciendo que ya como que está, como dice el bueno, de las personas que ya están acostumbradas que cuatro o cinco meses, entonces las personas, yo creo que en el próximo mes o en estos dos meses, ya se vayan a cortar definitivamente y Cablemío, Medellín, a dar reporte respectivo a las centrales de riesgos. Por eso solicitamos a las personas que están morosas, acercarse a la oficina. No es porque la Junta Administradora de la Televisión del Municipio de Zapatoca quiera reportarlos. Es que nosotros ya pertenecemos a Cablemío, TVConsas, que es una asociación que creamos 48 sistemas comunitarios con el fin de defendernos y con el fin de brindar una televisión a un precio cómodo y una televisión de calidad. Entonces, solicitarle a las personas. Ya he explicado tres veces con esta ocasión que es que vamos a tratar de nivelar, como lo estaba haciendo el agua, la luz, como lo hizo el teléfono. Eso va a ser un cobro anticipado, porque nosotros tenemos que estar pagando 19.650.000 pesos mensuales antes del 15 de cada mes y no podemos atrasarnos, porque si nos atrasamos, entonces suspenderían todas las señales y sería irresponsable nosotros dejar que por algunos usuarios que siempre están en mora, entonces perjudicar el resto. Porque los usuarios que son en mora son aproximadamente unos 240 que ya más o menos tenemos el historial de las personas que siempre están ahí y los de seis meses también tenemos el historial que prácticamente son repetitivos. Entonces, de la manera más respetuosa, solitales, comediamente, que se acerquen a pagar el servicio y si no, entonces definitivamente que lo suspendan para poder nosotros no tener que estar generando y pagando cosas que nosotros y los demás asociados pagando por personas que de pronto no cumplan con el deber como suscriptores. Nosotros no somos televisión por suscripción. Ya la Autoridad Nacional de Televisión ya nos mandó la carta donde ya hace efectiva la solicitud que mediante la decisión que tomó en la Asamblea General, autorizaban al representante legal para solicitar la cancelación de la licencia como televisión comunitaria. Esa carta llegó, ya la televisión comunitaria en el municipio de Zapatoca no existe, existe la Asociación de Televisión del municipio de Zapatoca y como socio de TVCON SAS Cablemío, nosotros tenemos que acogernos a las directrices que vienen de Medellín, de nuestra Junta Directiva. Afortunadamente en la Junta Directiva hay dos personas de Santander, entonces está en nuestra representación. Como les decía, Cablemío ya está presente en varios municipios de Santander, está en Sabana de Torres, está en San Gil, está en Barichara, está en Ocamonte, en Sabana de Torres y posiblemente en otros tres o cuatro municipios más porque hasta que la Autoridad Nacional de Televisión no esté la expansión. Eso en cuanto al recibo. Y el recibo, como pueden mirar, en la parte posterior está lo de data crédito, está también la información donde ustedes pueden mandar alguna inquietud a Medellín, los docentes que nos regulan y en la parte de abajo hay algo ahí con el nombre de ustedes, de suscriptor, para que ahí escriban sus opiniones. Porque lo bueno es que si uno tiene alguna queja o alguna falencia que tenga el sistema, que lo escriban, pero que tengamos el valor civil de poder escribir nuestro nombre, porque anónimo no recibimos. Por eso ahí donde está la observación, en la parte delantera está el nombre del asociado y ahí pueden escribir respetuosamente cualquier anomalía, cualquier cosa que ustedes vean que está ocurriendo mal. Paso eso en cuanto a la facturación y vuelvo a repetirles, estamos nivelando la facturación con el fin de no hacer un cobro total de una vez. Lo dijimos que íbamos a hacerlo paulatinamente para poder llegar a nivelar la facturación para quedar al día, porque estamos atrasados un mes en la facturación. Nosotros estamos pagando adelantado todo y la OPASA y los suscriptores estamos pagando mes vencido. En cambio nosotros nos toca pagar mes adelantado. Entonces ese es el motivo de que mes a mes se va transcurriendo. Y solo y tal es el respeto por las personas que se dirigen hacia sus hogares. Como segundo, contarles que hemos tenido que hacer algunas expansiones, como les contaba, vamos a tener que hacer una expansión y una reubicación, remodelación de las redes hacia el barrio Lenguerque y San Bernardo, porque según parece la electrificadora hacer algunos movimientos de postería, entonces nos toca ya tener puntual ahí. Vamos a hacer una remodelación con un .500 con el fin de poder ir mejorando las redes. Hemos tenido algunos inconvenientes hacia ese sector con algunos suscriptores, porque tienen televisores de pronto defectuosos que nos están mandando corriente a la red. Hubo que desconectar dos servicios porque nos estaba afectando de red. Por eso muchas veces y solicitarles encarecidamente, cuando van a hacer alguna derivación, no tocar la red, la red es de cable mío y ustedes saben que no, como suscriptores, como usuarios, como personas, para eso están los técnicos de nuestra oficina, están a cualquier, disponibles para hacer las diferentes derivaciones y arreglos. Hemos encontrado muchas quejas de usuarios y vamos a los hogares y lo que encontramos es un poco de conexiones mal hechas, que los cables trozan el cable, empalman de cualquier manera, no colocan los conectores que es, no colocan el spriter, sino que cualquier persona llega y rompe y sacan muchas veces para el vecino y eso daña la red. Recordarles que el servicio es para cada uno, porque la Autoridad Nacional de Televisión puede venir a hacer una revisión y si encuentra personas que no están dentro de nuestro directorio, pueden sancionarles. Usted sabe que cuando uno se pega a un servicio, puede tener efectos penales, ¿cierto? Porque es una red. Por eso cada persona debe tener su, ojalá, estamos mirando para volver a ir a buscar los contratos. Hay algunas personas que definitivamente no quieren firmar los contratos, no sé. Próximamente vamos a mirar la forma de que cuando venga una visita a la Autoridad Nacional de Televisión vamos a tener un documento y vamos a tener las visitas que hemos hecho a esas personas y que no han querido firmar los contratos para que la misma Autoridad Nacional de Televisión nos dé la orden de sacarlos del sistema porque eso nos va a afectar a nosotros. Próximamente vamos a empezar nuevamente a mirar y a tratar de completar los contratos que nos hacen falta. Y las personas que quieran acercarse a la oficina y que no tengan contrato pueden acercarse, llevan la fotocopia de la cédula y allá con mucho gusto le tomamos los datos, las personas que quieran. Y poco a poco vamos para que, ojalá, todos los suscriptores de Zapatoca tengamos el contrato actualizado con el fin de evitar problemas de la Autoridad Nacional de Televisión porque nos pueden sancionar y lo mismo puede dar la orden de suspenderle la señal a las personas que no tengan el contrato. Tuvimos, hemos tenido inconvenientes con el canal, con los canales. El canal Wynn hubo cambio de tecnología. Hace 15 días los técnicos tuvieron que madrugar 2 y media de la mañana a esperar que saliera la señal y mirar la nueva tarjeta. La semana pasada nuevamente a las 3 de la mañana hicieron el cambio de tecnología y de tarjetas. Ya acabó con la tarjeta nueva. El día miércoles de esta semana tuvimos un problema con Wynn. Desde las 8 y 30 de la noche se fue la señal prácticamente en todos los sistemas que eran de cable mío. En los 48 sistemas se cayó la señal. Hubo un problema con el telepuerto de Wynn que solamente hasta el jueves, cerca de las 4 de la tarde, se pudo restablecer la señal. Hay una persona, una o dos personas. Estamos tratando de identificarlas. Que es demasiado grosera cuando se dirige allá a la oficina. Estamos mirando el número de teléfono. Vamos a ver cómo podemos detectar a esa persona porque es que es demasiado, demasiado, demasiado grosera la forma de referirse y pedir un favor del servicio de la televisión. Yo creo que todos merecemos respeto. Y primero que todo hay que averiguar por qué se presenta una falla. No es porque nosotros estemos en contra del deporte. El Wynn estamos haciendo y lo adquirimos nosotros con el fin de fomentar a las personas que les gusta el deporte. Pero hay un señor que definitivamente está ya pasándose. Y si no tendremos que mirar de una forma legal, mirar cómo interceptar la llamada para poder instalar una acción judicial contra la persona. Porque ya es demasiado la grosería y contra la empresa. Entonces yo creo que todos merecemos respeto. Así como esa persona merece respeto, yo creo que la Junta Administradora, los técnicos y la parte administrativa de Aopasa merecemos respeto. Yo creo que nos respetamos, podemos lograr. Y estamos nosotros tratando de hacer las cosas bien. Se madruga, por ejemplo, cada día es que los técnicos a las 2 de la mañana, hasta las 6 de la mañana, la semana pasada, anoche. Los técnicos, inclusive yo también estuve en el WhatsApp pendiente, llamando a Bogotá, a una parte, a Medellín, a diferentes partes. Y estuvimos cerca de la medianoche, cuando ya nos dijeron de Wynn que no se podía hacer nada anoche, sino que hoy, después de las 10 de la mañana, iban a mirar cómo podían solucionar el problema. Entonces no es porque no se hagan las gestiones, sino porque suceden las cosas. Desafortunadamente la tecnología es así. En un momento determinado la tecnología nos puede dejar sin señal. Eso en cuanto al canal Wynn, y de todas maneras pienso que debemos ser un poco más receptivos y un poco más comprensivos con la situación. Nosotros estamos tratando de hacer las cosas bien. Solicitarles también, de manera muy especial, respetuosamente a las personas que están quedadas en el pago, acercarse a nuestras oficinas. Ya en esta semana repartimos los recibos, ya vienen con corte más cerquita. El próximo mes ya vamos a empezar a repartir, supongo yo, en el mes de agosto repartiremos, si Dios quiere, la facturación el día 20, y así en septiembre del 15, en octubre del 10, y así sucesivamente para llegar al mes de enero, llegar al día. Por lo demás, ya sabemos que la televisión ya no es comunitaria. Estamos mirando cómo hacer los contratos para la publicidad, ya sea para el consejo, ya sea para la administración municipal, y ya sea para diferentes eventos que soliciten, para diferentes actividades, ya tenemos que hacer un cobro. Y de todas maneras, nosotros tenemos que reportar eso con IVA y con muchas cuestiones, tenemos que hacerlo de las maneras legales. Y ya tenemos que mirar la manera de cómo subsistir, de cómo poder generar recursos para poder avanzar. Quedaré pendiente de cualquier otra información de que suceda, y solicitarles respetuosamente a algunas personas, que ojalá moveren un poco el tratamiento que tienen hacia nosotros, porque creo que nosotros estamos prestando un servicio, y como tal merecemos respeto. Muy amables. Muy amables.